Hola Andrés, en esta tarde te hemos traído un tema que es súper interesante, es la aplicación de vitamina C endovenosa. Todos los beneficios que tiene esta vitamina, no solamente en nuestra piel, sino en el sistema inmunológico. Además, la aplicación de plasma rico en plaquetas en todo nuestro rostro o en cualquier zona del cuerpo para mejorar cicatrices, manchas y dar luminosidad a la piel. Te invitamos a que nos acompañes y veas los procedimientos. La vitamina C endovenosa es un tratamiento que se utiliza mundialmente y actualmente nosotros ya lo tenemos desde hace bastante tiempo en todas nuestras sedes. Utilizamos esta vitamina por los inmensos beneficios que tiene, como son hidratación de la piel, regeneración celular, mejoramiento de las manchas, cicatrices, mejora el estado inmunológico y sobre todo ayuda mucho con las detenidas. Una vez que nosotros aplicamos la vitamina C endovenosa, luego de ese mismo sitio donde hemos producido este pequeño pinchoncito, vamos a tomar una muestra de sangre para poder aplicar el plasma rico en plaquetas que es tan conocido en cualquier zona de la piel de las personas. Podría ser en el rostro, puede ser en los brazos, en la zona donde nosotros queramos hidratar, queramos mejorar las manchas, alisar la piel, mejorar cicatrices o cualquier lesión que haya sufrido la piel. En esta sesión vamos a ver cómo primero centrifugamos el plasma, que es una sustancia muy rica en proteínas, muy rico en vitaminas y aminoácidos y vamos a aplicarla muy suavemente sobre la piel con pequeñas punturas y esto nos va a ayudar a hidratar y a regenerar por ejemplo el rostro. Para mejorar las manchas, el acné y muchas personas que también tienen el problema cicatriz. Para esta tecnología de aplicación de plasma rico en plaqueta en el rostro utilizamos también un equipo que es con microagujas. Que nos va a ayudar a hacer micro punturas en el rostro y nosotros podamos aplicar el plasma, este se ha absorbido y nos den los resultados. Podemos hacer esta sesión una vez a la semana o una vez cada día. Bueno Andrés, espero que esta información les haya sido de importancia. No se olviden que IBN Sina Dermatología Láser y Estética está siempre a su disposición con todo lo que es tecnología láser de punta y tratamientos mínimamente invasivos. Los esperamos en las cuatro sedes.